Hoy vamos a ver qué es y cómo podemos utilizar tanto en un teléfono móvil o tablet como en Home Assistant un dispositivo iBeacon. Adelante el intro. Hola a todo el mundo yo soy Obert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecnoifoto a raíz de la actualización de octubre de Home Assistant descubrí los dispositivos iBeacon yo la verdad no tenía ni idea que existían estos dispositivos que vienen a ser como unas balizas digamos bluetooth es esto que tengo aquí en la mano esta es una la vemos no es pequeña la verdad pero tampoco es muy grande o sea si comparamos con mi mano pues vemos que tiene un tamaño mediano después esto sirve para ser localizado tanto en teléfono móvil o tablet como por ejemplo en Home Assistant después por ejemplo aquí tiene un agujero que podemos poner en el llavero si las llaves pues pasarán a ocupar bastante pero después si perdemos las llaves gracias a esto y a la aplicación sabremos a qué distancia estamos de esto y lo sabremos aproximadamente no he encontrado ninguna aplicación de teléfono móvil que dé una gran precisión si lo tienes a un metro quizá te dice que estás a tres o cuatro bueno es mejor saber que estás cerca a que estás lejos pero no es una precisión muy exacta en Android he estado intentando y probando con varias aplicaciones y mi veredicto es que todas son igual de malas en este momento no he encontrado ninguna aplicación para detectar dispositivos que funcionen realmente bien todas te dan un margen de error de tres cuatro cinco o seis metros podría ser bastante también es verdad que el bluetooth pues tiene un alcance reducido y a la que empiece a detectarlo y que nos diga que estamos pues a tres o cuatro metros es que estamos cerca y esto puede ayudar a detectar en qué habitación por ejemplo de la casa tenemos este día dispositivo y después pues las llaves o lo que hayamos puesto también tenemos que pensar que en general los dispositivos bluetooth no atraviesan no atraviesan paredes después si nos lo detecta en una habitación probablemente esté en esta habitación o sea es de ayuda pero no es exacto que nadie espere una precisión muy muy exacta ya digo a menos con aplicaciones Android no es Android no he encontrado ninguna que funcione realmente bien todas son aproximadas pero bueno algo es algo también tenemos que tener en cuenta que estos dispositivos no son baratos ya que valen de 10 euros para arriba después pues bueno un dispositivo así que encima no sea de alta precisión pues bueno a mí se me hace un poco caro la verdad después yo donde lo he estado probando más y donde me ha dado mejores resultados es con Home Assistant Home Assistant desde el mes de octubre como he dicho sacó una aplicación para detectar dispositivos iBacon que es esta que vamos a ver si me voy aquí a notificaciones vemos que tengo una notificación que me ha descubierto un dispositivo vale y entre ellas pues es este el dispositivo iBacon Tracker simplemente le damos en configurar quieres configurar iBacon Tracker le digo enviar me dice a que habitación y le voy a poner por ejemplo en el comedor y le voy a dar en terminar vale y le voy a dar en terminar vale y a partir de aquí ya me está diciendo que ha encontrado un dispositivo y cinco entidades voy a entrar a ver este dispositivo y efectivamente es este el WGX iBacon C961 que me dice que está en casa y que está a un metro de distancia aquí tenemos que tener en cuenta una cosa si en nuestra casa hemos creado una red bluetooth como vimos como vimos en capítulos anteriores que si no sabes cómo hacerlo pues aquí arriba te lo explico nos va a decir la distancia a la antena digamos a la placa SP Home más cercana que encuentre a mí me está diciendo un metro y es porque aquí en el estudio tengo una placa bluetooth no tengo la central no tengo la raspberry donde está instalado el Home Assistant y por eso me dice a un metro después no nos dice respecto a donde tenemos el Home Assistant sino que nos va a decir respeto a la placa SP32 más cercana que encuentre esto puede ser un problema porque si tenemos aplicaciones hay placas en cada habitación por ejemplo ya hemos instalado varias placas después no sabremos cerca de cuál está por el sentido de localizar objetos perdidos digamos así yo no le acabo de ver la utilidad ya digo no ofrece mucha precisión y donde sí le veo utilidad que es donde yo lo he estado probando y funciona bastante bien es cuando te vas de casa y cuando llegas de casa por ejemplo si esto lo pones en el coche y cerca de tu puerta de estacionamiento pues tienes una placa SP32 cuando estés casi delante de la puerta lo va a detectar detectará que está en casa y a partir de aquí pues puedes hacer automatizaciones yo por ejemplo vivo en un bloque de departamentos de pisos y tengo que subir por ascensor cuando ya casi estoy llegando a mi piso pues me lo detecta después me iría muy bien por ejemplo tener una cerradura inteligente llevar esto en el bolsillo y cuando ya estoy subiendo ya me empezaría a abrir la puerta es bastante seguro porque el alcance es muy reducido después o sea si yo estoy en la calle no lo detecta si estoy abajo de todo tampoco lo detecta lo detecta cuando ya estoy llegando llegando a mi casa después por ejemplo sería una utilidad bastante buena o como digo para un parking un estacionamiento que tengas en tu casa ponerlo en el coche quizá en un lugar un poco visible y una placa SP32 que haga de repetidor bluetooth y esta placa pues lo va a detectar cuando estés llegando con el coche a tu casa te lo va a detectar y a partir de aquí puedes hacer automatizaciones que quieras decir cuando el dispositivo este iBacon pase de no detectado a detectado mejor dice dice que está en casa después pues podemos hacer las automatizaciones que queramos también tengo que decir una cosa esto lo he instalado ahora en mi home assistant de prueba pero lo instalé anteriormente en mi home assistant principal solo tengo este dispositivo y vamos a ver en home assistant la cantidad de dispositivos iBacon que me ha detectado aquí estoy en mi home assistant principal vengo aquí a la aplicación iBacon y como vemos me está diciendo que tengo 27 dispositivos y 117 entidades o sea yo ni de loco tengo todo esto no sé que es todo esto que me ha detectado me detecta coches pero aparte si yo entro aquí después me dice que está como no disponible o sea yo no lo sé aquí he eliminado unos cuantos pero no los elimina todos para poderlo mostrar o sea todos me dicen que no está disponible pero los ha detectado yo no sé si son relojes con bluetooth que detecta no sé si son pulseras no sé qué es aquí parece que ha detectado un coche la verdad no lo sé el único que tengo yo es este el WGX iBacon C961 y esto sí que entro aquí y ahora bueno a veces se aleja un poco aunque lo tenga aquí si entro aquí vemos el historial vemos como a veces pues se aleja aún estando aquí pero bueno que en general funciona bien y aquí pues como vemos nos dice nos da la entidad de la distancia estimada ya lo dice estimate distance a la que está no tenemos un sensor que nos dice que está en casa tenemos un sensor de power que este no me funciona el signal strength tampoco me funciona como vemos aquí y el vendor que tampoco me funciona después de cinco entidades que me crea solo me funcionan dos pero bueno son las dos más importantes la que me dice si estoy en casa o fuera y la distancia aproximada a la que estoy bueno pues hasta aquí he explicado mi experiencia de casi un mes con este dispositivo iBacon la he estado haciendo las pruebas y bueno todo lo que he explicado es lo que he podido comprobar hasta ahora sobre todo en Home Assistant imagino que también en dispositivos móviles irán saliendo cada vez aplicaciones más precisas por eso digo que en este momento yo no he encontrado ninguna aplicación que funcione realmente bien Home Assistant funciona bien lo detecta rápido cuando estamos fuera y llegamos a casa lo detecta enseguida lo que no he dicho antes es que cuando nos vamos de casa tarda como cinco o seis minutos en pasar en o sea en detectar que no está en casa después esto también lo tenemos que tener presente a la hora de hacer automatizaciones por ejemplo puede venir muy bien para hacer automatizaciones de llegar a casa y que nos abra puertas o luces pero a la hora de irnos tenemos que tener presente que tardará cinco o seis minutos en detectar que no estamos en casa o sea es otro dato que antes no he dicho y que tenemos que tener presente espero que este vídeo les haya sido de utilidad si es así denle a like suscribanse al canal que aquí a la derecha tiene el botón para hacerlo denle a la campanita para que youtube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de tecno y foto un saludo